Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo ver las cuentas que tienes bloqueadas en Threads. Bien, Threads, como sabéis, es esta aplicación de aquí, que es la nueva aplicación de Meta que está conectada a vuestro Instagram. Si habéis bloqueado a varios usuarios y queréis saber a qué usuarios habéis bloqueados, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Nos iremos a nuestro perfil, abajo a la derecha, y ahora pulsaremos encima del mundo que aparece arriba a la izquierda. Como veis, ya se nos aparece este menú y la segunda opción, empezando desde abajo, sale perfiles bloqueados. Pulsaremos encima. Ahora se nos va a abrir Instagram, el apartado de cuentas bloqueadas, y como veis, yo no tengo a nadie bloqueado en Threads. Aquí os aparecerá el listado de usuarios que tenéis bloqueados. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.